Y de inmediato comenzaron a escribir algunas cosas, por ejemplo, para ustedes, les pone aquí, Drone o Drones Venezuela, dice, saludos de Drones Venezuela, grupo de Facebook, podemos ayudarlos, somos varios con muchas ideas. Muchas gracias. Les dejo eso. Gracias. Poseemos para ayudarlos un equipo con Waypoint, ayudando muchísimo para la ubicación del equipo. Aquí pregunta Santiago B., dice, ¿los softwares para los dispositivos móviles serían cuáles? ¿Tienen esa información allí? Bueno, todavía estamos evaluando en qué queremos realizarlo primero, pero la idea es hacerlo tanto para iOS como para Android. Perfecto. Allí tienen una pregunta, otra más de Elvis Pérez, aquí dice, hola, el uso de drones requiere permisos especiales para su uso, quiero comprar uno. Aquí tuvimos unos invitados, en Venezuela todavía no hay una regulación para ello, en Estados Unidos se está haciendo porque puede provocar accidentes, recordemos que en Caracas, por ejemplo, está la base de Aérea Generalísimo Francisco de Miranda y no se puede volar un dron o no debería volarse un dron en cualquier zona de la ciudad. Máximo tiempo de autonomía, pregunta Douglas Rivero. Bueno, este que compramos dura 18 minutos la batería. La batería ya está, ven, están al día, los muchachos están muy bien informados de su proyecto como debe ser. Aquí pregunta Orlando Hernández, ¿qué precio tendrá aproximadamente ese dron en el mercado o cómo es el acceso a ese equipo? Bueno, en realidad la gente con discapacidad no es la que va a tener el dron, va a ser alguna alcaldía huente que esté interesado en esta información de las calles, entonces sería más que todo para esas personas y no tenemos un precio todavía. Porque está destinado para, en ese sentido, darle un carácter más social al asunto. Les había preguntado si habían pensado de repente mostrarlo antes del corte en alguna competencia que se haga afuera para que también sería así como interesante que no solamente los venezolanos puedan tener esta ayuda, sino también otros ciudadanos del mundo que también de repente están en sillas de ruedas, necesitan este tipo de ayuda en sus ciudades y pudiera de repente servir de mucho. Sí, podemos valorar la posibilidad. De hecho, hoy estamos viendo una página donde hacen una competencia anual, creo, y podríamos valorar la posibilidad una vez terminado el proyecto como tal. Qué bueno. Aquí le ponen Roberto Leindez, Karen, felicitaciones, los apoyo en el proyecto. Pone Carlos también aquí de Arroba Vagabundo. La idea de los drones me parece ideal, pero ¿qué pasará cuando se le agote la batería al drone si está volando? Bueno, me imagino que esto tiene... Sí, la idea es tener varios puntos como que de control y hacer una ruta que al drone le permita su batería. Claro, me imagino que eso está programado también porque si no, ninguno de los drones pudiera volar. En el caso de Mar Mesa, aquí dice Arroba, Mar Escribe, dice Saludos. ¿Podrían preguntarle si utilizan algún software específico? Creo que ya lo comentaste también, ¿no? Aparte del que están desarrollando para el drone, ¿alguno en específico o no? El software para volar ahorita para las pruebas, estamos volándolo con el software que trae el dispositivo como tal. Qué bueno, ahí está. Otra pregunta, Ramón Pérez, ¿el drone podría funcionar perfectamente en altas horas de la noche? No, lo tenemos pensado para que funcione más bien muy temprano. O sea, una hora donde no haya tanta gente en la calle, pero que sí haya luz. Eso es importante. Ya que para las imágenes afecta el no tener luz. El no tener luz. También pone aquí Ribo, dice, debería promover mucho más este tipo de proyectos. Soy un efista con una inversión de innovación y no he recibido apoyo. Ojalá lo puedas recibir porque es la idea. Para eso hemos tratado incluso a través de nuestro espacio de mostrar todo esto para que reciban apoyo de algún ente, en particular si los puede ayudar. Además de su tutor, ¿han pensado de repente en pedir ayuda a alguien especializado, aparte del tutor como tal, para ver si esto logran con las alcaldías tener algún contacto que les sirva de medio para tal vez aplicar este drone ya en la actividad diaria? Sí, o sea, queremos terminar el proyecto como tal. Como te dije, es el proyecto de tesis en nuestra universidad, pero abierto a cualquier posibilidad posteriormente. Qué bueno. ¿En cuánto tiempo estaría ya listo el proyecto para presentarlo ya oficialmente? Ok, creemos que para junio o julio ya debe estar listo el proyecto. Qué bueno, voy a estar pendiente junto a todo mi equipo de manera que Dios mediante ambiente tengan éxito y puedan venir otra vez aquí a hablar ya más de esto en caliente ya, utilizándolo para las alcaldías y para la gente que lo necesite. Agradezco especialmente a mi colega del diario El Universal, Gabriel Barreto, a quien contacté para poder llegar a ellos y así fue, nos dio los números y aquí están mostrando parte de su proyecto. Todo el éxito para ustedes. Muchas gracias. Gracias.